Nos vamos a la ciudad china de Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, que acoge la tercera exposición de cultura y turismo del Tíbet. Se trata de una feria de seis días en la que se celebrará una serie de foros y exhibiciones acerca de la medicina y el arte tibetanos, además de ofrecer información sobre oportunidades de comercio e inversión. La expo ha atraído a más de 1.500 visitantes de más de 20 países y regiones del mundo, entre ellos India y la isla de Taiwán. Cerca de 7 millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros, visitaron Tíbet en la primera mitad del año.